¿Cómo será ese día? Difícil momento para muchos sectores. Estamos, yo siempre digo, ¿cómo será ese día? El día que, vamos a decir, último momento, llegó la vacuna. Porque lo soñamos, creo que todos, ¿no? Es la noticia que espera el planeta de los casi 200 proyectos que hay en desarrollo. Tal vez sean solo 10, Doc, los que realmente se encuentran cerca porque están en pruebas clínicas y los más esperanzados han hablado de septiembre, ¿no? Pero en Estados Unidos en estos días se dijo a fin de año puede estar la vacuna. ¿En qué estamos cuando hablamos de la vacuna, Doc? ¿Qué de nuevo? Bueno, hay muchas líneas de investigación, como vos decís, cerca de 200 en distintas partes del mundo. Estados Unidos, en forma directa o indirecta, tiene el 40% de la investigación mundial. China, en forma directa o indirecta, asociada a compañías privadas, tiene el 20% de la investigación mundial. Hay varias líneas de investigación. La de Oxford está muy adelantada. En estos días, mañana o pasado, se empieza a hacer una fase avanzada de prueba de vacuna en Brasil con mil personas en San Pablo y mil en Río de Janeiro. La verdad es que van rápido. El tema es interesante. Anthony Fauci, que es el epidemiólogo más importante que asesora a la Casa Blanca, es razonablemente optimista, describe él. Los números van rápido. Se habla de septiembre, octubre, noviembre, que quizás ya estemos en una fase muy avanzada. Hay una cosa que es interesante para conocer. Mientras se está investigando, muchas compañías ya la están fabricando. Porque si llega a salir el frasquito, porque como dijo Roddy recién, lo que espera... Al virus, a este le vamos a ganar seguro. Lo dijimos el primer día. La batalla final es esto, es la vacuna. El día que veamos esta foto, hay un antes y un después. Entonces, mientras investigan en esto, en etapas de investigación clínica con personas para ver si no les hace mal y si levantan suficiente cantidad de anticuerpos, se llama capacidad inmunogénica, pero el día que eso esté, ya habrán fabricado un montón. Si no funciona, las tendrán que tirar. Pero están en una carrera contra el tiempo. Nunca sucedió tanto en tan poco tiempo. Fecha no se anima a decirlo nadie, pero también es cierto que va rápido. Y una cosa. El día que esto salga, viene otro desafío. Que es distribuirla, Roddy y Cris. Para que llegue en forma equitativa a todo el mundo y a todos los que lo necesiten, a los que están en riesgo, a los que tienen enfermedades previas, o por la edad, geriátricos, trabajadores de la salud, va a venir otra corriente de noticias que va a ser muy importante. Cómo esto llega en forma muy humana a todo el mundo lo más rápidamente posible. ¿Sabés lo que van a hacer las redes sociales ese día? Lleno de abrazos. Porque lo que más va a haber va a ser abrazos, ¿entendés? Las fotos se van a multiplicar en todas las redes sociales. Y vamos a ver cómo Fede nos hace, uno como el de hoy, un enredado. Míralo, Dani. Enredados. ¿Qué dicen sus padres más?